Buenas tardes, en primer término quiero saludarlos a todos y darles la bienvenida al presente módulo. Mi nombre es Adriana Ricci y trabajo en la Dirección de Recursos Naturales perteneciente al OPDS de la Provincia de Buenos Aires. A través de esta presentación, como ya se ha señalado, vamos a dar inicio al módulo 8 del curso, que comprende dos objetivos que representan al medio biofísico. Conceptualmente, los ODS son una herramienta para incentivar, articular y mensurar políticas y acciones estatales y de otras organizaciones sociales. Y también fomentar el trabajo transversal entre las áreas de gobierno, contribuyendo positivamente con las políticas públicas y promoviendo una mejor comunicación a la población. A continuación, vamos a tratar el ODS 14, Vida Submarina, que se enfoca en la conservación y utilización en forma sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. Y luego, el ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, que se centra en gestionar sosteniblemente los bosques, accionar contra la desertificación y la degradación de las tierras y comprometerse en detener la pérdida de biodiversidad. Estos objetivos se organizan bajo una serie de metas de aquello que sería deseable alcanzar para el año 2030. En el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, podemos encontrar proyectos en ejecución que aportan sustancialmente a los ODS de este módulo. Desde la dirección, trabajamos en diversas temáticas, donde destaco cuatro ejes de incidencia directa e indirecta en los ODS 14 y 15. La temática de mayor escala y impacto es la conservación y protección de bosques nativos, pero también abordamos en otra escala al medio antrópico y biofísico conjugados en el concepto de paisaje. El tercer eje que deseo remarcar por su carácter interministerial en el manejo de las especies nativas son los estudios poblacionales de fauna silvestre. Y por último, realizaré una mención del trabajo realizado en el marco de la Red de Rescate de Fauna Marina. En el año 2007 fue sancionada la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos, normativa que regula el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, considerados como un ecosistema con características propias y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad. En ella se estableció que cada jurisdicción del país debía realizar, a través de un proceso participativo y en base a los criterios de sustentabilidad del anexo de la ley, un ordenamiento de sus bosques nativos según categorías de conservación identificadas con colores, dependiendo del valor ambiental y de los servicios que preste cada área boscosa. Se establecieron tres categorías de conservación. La categoría 1, rojo, que comprende sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. La categoría 2, amarillo, que comprende sectores de mediano valor de conservación. Y la categoría 3, verde, que comprende sectores de bajo valor de conservación. Posteriormente, en el OPDES se conformó un equipo técnico interdisciplinario que inició el proceso para realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos y el proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires. La ley provincial finalmente fue sancionada en el mes de diciembre del 2016 y reglamentada en el año 2017. También en el mencionado decreto se estableció como autoridad de aplicación compartida al OPDES y al Ministerio de Agroindustria. Desde ese momento nos encontramos trabajando en la elaboración de la normativa complementaria que permitirá la eficaz implementación de esta importante ley ambiental. La ley provincial 14.888 promueve la conservación y manejo sostenible mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos y regula la expansión de la frontera agropecuaria, minera y urbana. La provincia incluye en la definición de bosque al suelo y agua que permiten el desarrollo de la biodiversidad que caracteriza este ecosistema. En la provincia de Buenos Aires, los bosques nativos se encuentran representados por tres unidades. El espinal, que incluye los talares de Barranca, talares del Este y el Caldenal. El monte y por último la provincia paranaense con el bosque ribereño y los bosques del Delta del Paraná. La interrelación de los ODS se manifiesta también al trabajar bajo premisas de gestión del territorio entendido como paisaje. Al respecto, en la provincia de Buenos Aires, contamos con la ley provincial 12.704 de paisaje protegido y espacios verdes de interés provincial, que tiene por objeto proteger y conservar ambientes naturales o antropizados con valor escénico, científico y sociocultural, conformado por especies nativas o exóticas. Las definiciones de paisaje protegido y espacios verdes según las leyes las podemos observar en las siguientes diapositivas. Lo singular de los paisajes protegidos es que tienen por finalidad la protección ambiental, elevar la calidad de vida de la población y tienden a fomentar el bienestar común. La declaratoria requiere del consenso de la ciudadanía y la administración de los gobiernos locales. Entonces, si bien se aplica una norma jurídica, el paisaje protegido surge no solo como consecuencia de la existencia de la ley, sino de la intervención de la sociedad. Estos son gestionados a través de los planes de manejo elaborados en forma participativa. La provincia de Buenos Aires cuenta con 10 paisajes protegidos declarados por ley, dando muestras del compromiso en la conservación de los ecosistemas terrestres, aún de aquellos que a pesar de presentar un elevado grado de antropización, por su relevancia regional, desde la autoridad ambiental entendemos que son merecedores de atención especial. Los ODS, al igual que nuestro organismo, tienen premisas de conservación y protección ambiental, pero también consideran el manejo de los ambientes naturales. El aprovechamiento sostenible conduce al trabajo transversal en la gestión de gobierno. En este sentido, el ODS y el Ministerio de Agroindustria confluyen, por ejemplo, en la regulación del aprovechamiento sostenible de la fauna nativa, requiriendo para esto del conocimiento de las poblaciones silvestres para definir pautas de uso sustentable, evitando la degradación de los ecosistemas por la pérdida de biodiversidad. En el marco del programa Estudios Poblacionales de Fauna Silvestre, se realizan estudios de poblaciones de especies nativas de interés cinegético, como perdices, coipos y patos. Desde el año 2008, se efectúan informes y recomendaciones para su potencial aprovechamiento, asistiendo al Ministerio de Agroindustria, quien finalmente determina anualmente los cupos. Por otra parte, también se realizan estudios poblacionales de especies migratorias con problemas de conservación, como los cauquenes, para conocer su biología. El conocimiento obtenido sobre su distribución, comportamiento y rutas migratorias, resulta muy importante para la protección de especies amenazadas, tanto como para tomar medidas de prevención de la degradación de los hábitats naturales. Asimismo, en la provincia, encontramos especies en peligro de extinción. Contemplando la importancia de su conservación, se desarrollan proyectos específicos, como por ejemplo, el de conservación de Cardenal Amarillo, que habita la provincia del Espinal y Monte, aportando información de base para la determinación de los sitios a preservar y las pautas para su conservación. Por otra parte, algunas especies marinas, como tortugas, lobos marinos y elefantes marinos, son halladas en las costas provinciales en condiciones que requieren asistencia para su rehabilitación y retorno al medio natural. Por esta razón, el OPDS, en el año 2010, creó la Red de Rescate, Rehabilitación y Reintroducción de Fauna Marina, conformada por instituciones oficiales y no gubernamentales. El OPDS se ocupa de la gestión y articulación entre los distintos organismos componentes de la red para la actuación sistemática y organizada ante la ocurrencia de estos eventos, como así también se ocupa de la realización de tareas de concientización y capacitación en esta problemática. Esta síntesis fue elaborada para enfatizar lo que entiendo más significativo sobre nuestra actividad en relación a la temática planteada en los ODS que componen este módulo. Por otra parte, además de la gestión de gobierno, hay otras iniciativas que pueden contribuir a los ODS. Algunas instituciones ya los incorporan a sus políticas y diversas organizaciones no gubernamentales aportan con su propia visión de estas problemáticas. Algunas de estas organizaciones presentarán en este módulo acciones propias que seleccionaron para su difusión. Muchas gracias. 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 Gracias.